Despejado para aterrizar, Equipo Pegaso. Es solo un día de deportes, ponis. No necesitan alardear. Todo en vuestre es un escenario, Sony. ¡Hitch, enciende las linternas! ¿Linternas? No, Hitch. Entendido, linternas encendidas. Espera, Hitch. ¡Qué desastre! ¿Acaso dijiste adelante? ¿Y sí? ¡No! ¿Ya? ¡No! ¿Ya lo oyeron, Equipo Unicornio? ¡Ya, ya, ya! ¡Enemigo a las tres en punto! ¡Qué asco! ¡Oigan, ponis, convence! ¿Listos para empezar? ¡Cuidado! Lo siento mucho. Se suponía que este sería el mejor día y... Está bien, Sony. Nadie salió herido. Tal vez un poco herido. Con todo Equestria compitiendo por primera vez, es muchísimo trabajo. ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! Tú no, Thunder. Incluso para una reina, esto sería demasiado para hacerlo sola. ¡Soy la Alicornio! ¡Claro que puedo! ¡Que empiecen los juegos de Equestria! ¡Mi patiquión! ¡Alto! ¡Molares! ¡Contra! ¡Las reglas! ¡En sus marcas! ¡Listos! Las reglas no decían que nuestro bote tenía que estar en el agua, lo sé, porque las leí 17 veces. ¡Tal vez si los unicornios se controlaran mejor! ¡Los controlamos bien! ¡Muy bien! ¡Hasta que no... ¡Necesito una nueva imagen urgentemente! ¡Ay, no! ¡Nuestra magia! Se suponía que esto nos uniría. ¡Los Pipsters no me pueden ver así! ¡No te preocupes! ¡Sony siempre tiene un plan! ¿Cierto, Sony? ¿Ah? Es difícil ser el líder, ¿cierto? Todos los ponis creen que tenemos todas las respuestas. Tantos ponis diferentes juntos. Es muy fácil erizarnos las crines y tener problemas. Tus amigos y tú seguro son así. Supongo que, a veces, somos muy distintos. Puede ser difícil. Pero cuando trabajamos juntos y nos escuchamos los unos a los otros, nuestras diferencias se vuelven fortalezas. ¿Tal como en un equipo? ¡Ponis! ¡Ponis! Lo más importante aquí no es ganar. Lo importante es celebrar nuestras diferencias y trabajar juntos. ¿Quién me quedó? No entendí nada. De ahora en adelante, cada equipo será una mezcla de toda la ponidad. Una representación de la unidad que hace a Equestria grandiosa. ¡Que los juegos reinicien! Y el ganador de los primeros juegos de Equestria es... ¡Nadie! Cada equipo ganó un evento, así que es un empate. Supongo que tiene sentido. Los primeros juegos de Equestria. Y todo Equestria ganó. Unidos. ¡Bien hecho, Sony! ¡Yu-hu! ¿Ya podemos ir a jugar? ¡Hey! ¡Vamos! ¡Contigo estaré! ¡Amigui! ¡Ay, no! ¡Ay, ¿qué sucedió? Pues explotaste en un montón de... ¡Brillo! 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 ¿Qué ustedes, ponis, no saben qué hora es? Espera, ¿qué? ¡Todo este brillo está secando melacrín! Perdón, ponis. Es que mi magia de alicornio se manda sola. No puedo controlarla. Tal vez si usas una palabra mágica, algo que te ayude a sacar tu alicornio interior. ¡Uy! ¿Qué tal un eslogan? Como, ahora sí, o, volvemos. Sí. ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Alicórnealo! ¿Alicórnealo? Creo que puede ser mejor. Pero no irás muy lejos con esas alas. ¡Ah! Izzy tiene razón. No puedo ayudarle a ningún poni así. No te preocupes, Sonny. Solo necesitas una nueva imagen. Un cambio de imagen digno de un alicornio. Vamos a necesitar reflejos mechitas, brillos de cascos, barniz de cascos, un facial y un permanente. ¿No te refieres a...? Oh, sí. A todo. ¡Un, dos, tres, cuatro! Trae tu colar el trabajo. Cinco, seis, siete, ocho. Te irás de aquí con un look hermoso. Brillará, deslumbre y verás. Tu melena lucirá, vibra. ¡Tú puedes! ¡Novo look al fin ya tienes! ¡Hey! ¡Y vola! Ah, creo que no funcionó. ¡Wow, Pip! Eres buena. Es mi turno. Vuelo para el lado positivo. Al menos la crin cubre esas alas diminutas. No, no, no. Esto va más allá de una crin. Se trata de inspiración. Y nada inspira tanto como un poco de peligro. Un poco de peligro desencadenará tus habilidades de alicornio. No estoy segura de eso, Zip. ¿Qué estoy viendo? ¿Estás segura? Eso parece... ¡Divertido! Imposible. Te irá muy bien. Listo. Vamos a quitar esa crin de tu cara. Ya está. Mucho me... Déjalo así. En sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Sonny, estás bien. Mírate nada más. Zip, ¿en qué estabas pensando? Este es el mejor alicornio hasta ahora. Necesitamos mejores palabras de transformación. ¿Qué te parece? ¡Pesoñástico, crin asombroso, galotés, viralidoso! Un nuevo atuendo de alicornio bastará. Tal vez algunos accesorios. Tal vez si agrego fuego a la pista de obstáculos. Dime, Sonny, ¿qué piensas? ¡Ajá! Eso fue un completo desastre. Supuse que te encontraría aquí. Pip me dijo lo que sucedió. ¿Estás bien? Parece que todos están creciendo muy rápido. Y yo me siento estancada. Tú les ayudaste a todos los ponis a creer en la magia. Es momento de que creas en tu propia magia, Sonny. Aquí dentro. Gracias, Hitch. Ojalá fuera tan sencillo. ¡Ay, no! ¡Los potros! ¡Vamos, Sonny! ¡Puedes hacerlo! ¡Esos potros te necesitan! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Vamos, Sonny! ¡Hola, Posey! ¡Una delicia tropical para llevar! Dalia, ¿tres batidos de banana mora? ¡Ahora te atiendo! ¡Oh! ¡Mis bananas! ¡Ya! ¡Ajú! Ok, entonces, todos los ponis vieron eso. Ustedes no van a creer lo que me pasó hoy. Cometiste un error garrafal en frente de muchos clientes y aterrizaste en un montón de bananas. ¡Ah! ¡Te volviste viral! Todos los ponis hablan de eso. ¡Uy! ¡Eso es vergonzoso! Pongámoslo de nuevo. ¡Mis bananas! ¡No! ¡Mis bananas! ¡Mis bananas! ¡Nanananananananananan! ¡Zoony, Zoony, tú sigues! ¡Mis bananas! ¡Esto es lo peor! ¡Ah! ¡Estoy en todos lados! Se supone que soy la licornia defensora de la unidad pony y ahora soy una broma. ¡Oye! Estas cosas pasan todo el tiempo. Créeme, en un par de horas se habrán olvidado de todo esto. Es muy divertido ¿En serio? Mis bananas No es una operadora suave, ¿saben? ¡Hora de un batido de banana! ¡Mis bananas! ¡Suéltalo aquí! Mis bananas ¡Sony, ¿y el puesto de batidos? De ninguna manera regresaré Es demasiado vergonzoso Vamos, no es el fin del mundo Oye, ya nadie recuerda la vez cuando quise arrestar a un bebé, Mapache Cornio ¡Es el fin de la rama, Mapache Cornio! ¡Hora de... Oye, ¿no eres el polimapache? ¡Largo de aquí! Ok, mal ejemplo Solo regresa y actúa como si no te importara ¡Uso un disfraz y empiezo una nueva vida! ¡A mí me funcionó! No, es inútil Parece que tendré que quedarme aquí para siempre Ok, ponies, déjenme esto a mí ¿Sony? Mira esto ¡Sony, a tu look! ¡Prueba ya! ¡No! 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 El video se llama Los 10 fracasos más épicos de la Princesa Pip Tiene... 13.000 millones de vistas ¿Lo ves? Debes ser responsable de tus fallas Si haces esto bien, podrían recordarlo durante meses Mira, cuando la vida te da limones Haz limonada Y si la vida te da bananas ¿Haz un batido de bananas? ¡Ah! ¡Exacto! ¡Déjamelo a mí! Mis bananas Mis bananas Mis bananas Mis bananas La conocen por los videos La conocen por los memes La conocen por el remix de baile Y si les gustan mis bananas Mis bananas Entonces amarán Su batido de bananas ¡Super Sally! Escuchen todos ¡Junten sus cascos por... ¡Sony! ¡Sony! Mi banana, fírmala Quiero 18 batidas Supongo que no fue un desastre después de todo Gracias, Pip Claro Lo que sea por ayuda De acuerdo con el mapa El arbusto de esmoras Debería estar justo... ¡Aquí! ¿Cómo llegaste tan rápido? Estamos en nuestro jardín, Hitch Entonces empaque de más Y... ¡Empecemos a cosechar! ¡Esa tarta de shmora no se va a hornear sola! ¡Cuidado, Sony! Este arbusto podría ser peligroso No confíes en algo que empiece con... No era lo que esperaba Sony, estás a punto de ver una clase magistral Con... Comunicación con... Criaturas Amigos, ¿cuál es el problema aquí? Bueno, ¿sabes que los mapache cornios Hemos comido estas ramas de aquí Por generaciones? Yo diría que ilegalmente Los pegacoles tenemos derechos Sobre todas las plantas que dan frutos Lo dice aquí En los grandes pergaminos caracolados Esa es una hoja enrollada ¡Tú eres una hoja enrollada! ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? No Todo bajo control, Sony Yo me encargo De acuerdo Bien Voy a conseguir manzanas para la tarta Oigan Debe haber otra forma de resolver esto Tienes razón ¡Mapache cornios! ¡Reúnanse! ¡Pegacoles! ¡También! ¡Reúnanse! Vamos a necesitar un momento Ok, esto no es lo que tenía en mente Nada de peleas, espadas O increíblemente adorables catapultas Necesitamos un programa Los mapache cornios cosecharán el arbusto un día Y los pegacoles al siguiente Tomarán turnos Y yo supervisaré Para asegurarme De que todos obedezcan Créanme Esa prueba de errores Las normas y reglamentos Arreglan todo ¡Vamos! ¿Qué sucede? ¿Hay problemas? Tengo algo que podría resolverlos Hay quien te guíe Y no es suplente Escucha bien La respuesta está en tu mente No es un juego Sea altruista Y cada pony Algo bueno va a tener Si vamos hoy a ganar No hay que holgazanear Asegúrate bien De que escrito ya está Nos llevaremos muy bien Paraíso reglas hay Por eso canto tan bien Paraíso reglas hay Todo el trabajo se hará Y habrá diversión De hecho yo te diré Paraíso reglas hay Ahora hay que aprender Paraíso reglas hay Tu turno debes detener Paraíso reglas hay Es mucho mejor Si todos juntos No hacemos una regla Hay paraíso reglas hay ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¿Cómo va todo Hitch? Eh... ¡Ah! Muy bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Tomen eso! ¡Se acerca un diente del error! ¡En guardia! ¿Qué hice mal? Pensé que podría usar Mis habilidades de comunicación Con criaturas Para hacer una diferencia Pero me peoré Tranquilo, Hitch. Solo necesitas probar otro enfoque. ¿Como turnos semanales en lugar de diarios? No. ¿Por qué no intentas averiguar qué tienen en común? Recuerda, hay magia en la unidad. Ver qué tienen en común. ¡Auch! ¡Auch! ¡Oye, mi cabeza! ¡Oye, mi pelo! ¡Avancen! ¡Pegacoles, avancen! ¡Apachacornios, ataquen! Oye, estoy peleando. ¿Qué es esto? Esta es la mesa de la palabra. Nos sentaremos aquí y arreglaremos esto. ¡Ahora! Los entiendo, pero debemos trabajar juntos si queremos... ¿Trabajar juntos? ¡Imposible! ¡Oye! Por favor, chicos, debe haber algo que ambos... A menos que se trate de repostería. ¡No quiero escucharlo! ¡Oh! ¡Repostería! ¡También amo la repostería! ¡Oh, mi propio brazo! Tenías razón, Sonny. Resulta que a todos les encanta hacer postres con moras. ¡Y ya son mejores amigos! Estoy orgullosa de ti, Hitch. Oye, y... ¿Podemos recoger moras para nuestra tarta? ¡Por mi brillo! ¡Esta será la mejor sorpresa del mundo! ¡Aquí viene! ¡Thunder, enciéndelos! ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Diebre de Tiempoas! ¡Oh! ¡Se están perdiendo los fuegos artificiales! ¡Oh! ¡Pensamos que eras la reina! ¡Ja, ja, ja! ¿Te imaginas? ¡Yo, la reina! ¡Ay, pues, hola, Su Majestad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y desperdiciamos los fuegos artificiales! ¡Ugh! ¡Sabía que esto pasaría! ¡Sip! ¡Pero no los necesitas para mostrarle a la reina cuánto la quieres! ¡Y es grandioso porque ya no tienes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yay! ¿Tal vez se le hizo algo tarde? ¡No! Sé exactamente dónde está. ¿Qué sigue en la lista real de actividades, Zoom? Bueno, vamos un poco retrasados, Su Majestad, pero para el punto 81 usted iba a... ¡Oh! ¡Reunirme con mis hijas en la Plaza Real! ¡Ay, no! ¡Vaya! ¡Qué agradable sorpresa! ¡Se suponía que nos verías en la plaza! ¡Incluso hice una cita con Zoom esta vez! ¡No llegar es una majadería, madre! ¡Y en día de las yeguas, no es correcto! ¡Lo sé! ¡Siento mucho haberlas decepcionado y en este día tan especial! ¡Oh! ¡Oh! Créanme, nada me gustaría más que descansar de ser la reina! ¡Pero hay demasiado por hacer! Entonces, ¿por qué no te dejamos descansar? Nosotras haremos tus deberes por el resto del día. ¿En serio? ¿Tú quieres ser reina? Por favor, mamá. ¿Qué tan difícil puede ser? Ok, Zoom se asegurará de que tenga lo necesario. ¡Buena suerte! ¡Por supuesto que sí, Su Majestad! ¡Reenviando la lista de actividades reales ahora! ¡No está tan mal! ¡Mira eso! ¡Ve cómo sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue! ¡Esto será divertido! ¿Cierto? ¡Punto 82! ¡El retrato de los putros recién nacidos! ¡Aww! ¡Oye! 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 ¡Regresa aquí! ¡Estoy! ¡Justo! ¡Detrás! ¡De ti! ¡Punto 97! ¡La inauguración del área real de los juegos! ¡Ajá! ¡Esto será fácil! ¡Ah! ¡No puedo ver esto! ¡Ah! ¡Cego! ¡Cortar! ¡Estoy listo! ¡Sígan sin nosotros! ¡Ah! 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 ¡Cuidado! ¡Ilay! ¡Ah! Espero que todo vaya bien. ¡Lo logramos! Llegamos tarde a cenar, pero lo logramos. ¿Y cómo les fue? Otro recién ha sido. Me dejó un ojo morado. Es más difícil de lo que parece. ¡Yo nunca volveré a usar tijeras! La verdad, éramos cinco y no pudimos terminar la lista de pendientes reales. No puedo creer que hagas eso todos los días. Sí, creo que nosotras fuimos las maleducadas hace rato. Eres súper increíble. Eso significa mucho, Pip. Gracias. ¡Pensaste en todo! Ahora todos a comer. ¿Qué haces? ¡No comas eso! ¡No comas eso! ¡Deja de hacerlo! ¡Ya lo vieron! ¡Y listo! ¡Desayuno de campeones! Todos necesitan un gran desayuno para un día ajetreado. ¡Ponis, desayuno familiar! Lo siento, Zuri. Debo irme. ¡Están deliciosos, Zuri! ¡Asco! ¡Otra vez hacen lo mismo con las herramientas de jardín! No puedes lidiar con eso con el estómago vacío. ¡Pero no hay tiempo! ¡Buenas suertes! ¡Buenas suertes! ¡Perdón! ¡Lo siento! ¡Con permiso! ¡No puedo creer que no llegue el desayuno esta mañana, Sony! ¡Pero Main Melody está saturada! Bueno, nos vemos. ¡Adiós! ¡Nos vemos! Todos están tan ocupados que se siente como si nos separáramos. ¡Gírala! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Hola, ponis! Ya sé que todos los ponis están muy ocupados, pero debemos hacer tiempo para nosotros. ¿Quién se apunta para ir a una excursión? ¡No lo olviden! ¡Brillo! ¡Lo olvidaron! ¡Oh! ¡Olvidarte! Pensé que ningún poni vendría. Eres la única que lo recordó, Izzy. ¿Recordó? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Nada se le va a este cerebro! ¡No! ¡No lo olvidé! ¡Imposible! ¿Y trajiste una carreta llena de rocas a la excursión? ¡Son gemas! ¿Y está bien? ¡Y sí! ¡Lo olvidé! ¡Pero ya estoy aquí! ¡Es lo único que importa! ¡Excursión, aquí vamos! ¡Séprender! ¡No! 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 ¡La excursión! Oye, Sony, lo sentimos mucho. ¿Sony? ¡Sony! Y si tampoco está aquí, a lo mejor están juntas. Esperemos, se hace tarde y debieron regresar hace siglos. Algo anda muy mal. Tranquilo, Hitch. Obvio las vamos a encontrar. ¡Easy! ¡Sony! 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 ¿Y si? ¡Sony! ¡Sony! ¿Escuchaste eso? Hay algo por ahí. Puedo olerlo. Es solo tu imaginación. No hay nada ahí. ¡Sony! Escuche eso. Anda, vayamos hacia el otro lado. ¡Ya no fui! Hitch, te estoy diciendo. Este es el camino más rápido a casa. Pues yo no estoy de acuerdo. Está un poco tenebroso aquí, ¿no? ¡Lo amo! ¡Levantemos los cascos así! ¡Los calzones se lavan aquí! Ah, sí. Creo que podría ser hora de nuevas letras. ¿Ven? Esto es lo único que quería. Pasar tiempo de calidad juntos. ¡A comer! En vez de cenar los domingos, tenemos cenas con Sony. ¿Entienden? Está de moda. ¡Eso es! ¡Lo tengo! Suban sus cascos así. Y únense los ponis hoy aquí. ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho! ¡Hey! ¡Ho!